Las sonrisas de Hollywood hoy van de boca en boca. Tener los dientes blancos no solamente se ha convertido en una necesidad estética, sino psicológica. Pero no todos nacemos con un color blanco Hollywood, porque hay un factor genético que determina el color de nuestros dientes. Más allá del condicionamiento genético, hay determinados hábitos que cambian el color de nuestros dientes, como en el exceso de mate, café, té, vino tinto, o bebidas o alimentos con caroteno. Otra causa que tenemos que tener en cuenta es el factor tiempo. A medida que envejecemos, nuestros dientes tienden a ponerse más amarillentos. Es importante que nuestro odontólogo diagnostique el origen de estas manchas. De esta manera vamos a encontrar el tratamiento adecuado para recuperar el color natural de nuestros dientes. Lo más importante es que no caigas en las recetas caseras, que pueden producir mucho daño en nuestros dientes y en nuestras encías. Mantener una buena higiene y hacer las visitas periódicas a tu odontólogo hace que mantengas una sonrisa saludable.